Luis Trejo, soy investigadora del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas y soy coordinadora de una maestría que se llama En Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales y también soy una investigadora muy muy joven, entre comillas, porque me acabo de incorporar como profesora titular a un espacio como el IEI y aparte de eso, pues también soy feminista, lesbiana, soy radialista también y una serie de muchas otras cosas que ya irán saliendo a lo largo del diálogo. Muchas gracias Maritza. Bueno, Nicolás Arata, servidor. Me toca circunstancialmente estar frente a un, digamos, al programa de la dirección de Claxo, del área de formación, de publicaciones, pero en realidad, o en realidad, sin el adversativo, en realidad, yo me formé como pedagogo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a la que cariñosamente llamamos el Nosocomio de la Calle Puan, está ahí en el barrio de Caballito, no sé si conocen Buenos Aires. Ahí hice mis primeras armas con temas de historia de la educación, tuve la suerte también de cruzarme con grandes maestros, una gran maestra que fue mi primera directora de tesis, se llama Adriana Pugirós. Fui metiéndome en temas de historia de la educación, poquito a poco, primero haciendo toda la carrera que hace uno, primero como ascript, como alumno ayudante en la cátedra, después como ayudante de primera, después como jefe de trabajos prácticos y actualmente como profesor adjunto. Y, por otro lado, me fui dedicando a temas de investigación, gracias a que, bueno, en el contexto de la Argentina, del ciclo progresista, comenzaron a salir toda una serie de apoyos para la formación. En primer momento hice una tesis de maestría en Flaxo, Argentina, sobre temas de educación y trabajo, después un doctorado en la Universidad de Buenos Aires, que continuaba un poco esa línea, investigué el tema de la formación de aprendices de artesanos en el periodo tardo colonial en Buenos Aires, fue como chupar clavos siete años, y después vine a hacer un segundo doctorado aquí a México en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB. Así que, bueno, ese es un poquito mi prontuario. Bueno, mi nombre es Alain Basahil Rodríguez, un poco mi itinerario empieza como sociólogo, un sociólogo histórico que trabaja temas culturales, que sigue un poco los procesos de cambios en el tiempo, con una apuesta, digamos, de trabajo en un proyecto de, no sé si ustedes quieren, de sociología del conocimiento, que en el fondo intenta desmontar claves que en distintas épocas, claves interpretativas, claves representacionales, que en determinadas épocas dominan, se convierten en hegemónicas, y también son cuestionadas desde otros lados. Entonces, tengo dos pequeños trabajos que son para mí parte de muchos años de trabajo. Uno dedicado a explicar el cambio cultural a finales del siglo XIX en Cuba, en el fondo soy un estudioso de los medios de comunicación y del poder, pero este texto lo explica más porque trataba de ver el papel de la prensa en la construcción de narrativas de identidad a finales del siglo XIX en Cuba. Está publicado en La Habana, soy sociólogo por la Universidad de La Habana. Este libro se titula El lápiz rojo. Y un poquito como continuidad de ese proyecto, pero en un gran salto de temas y tiempos, mi último trabajo es sobre las representaciones de la naturaleza en los discursos mediáticos, en los discursos políticos también, y se llama Naturaleza Extraña. Los dos trabajos intentan descubrir un poco cuál es el ojo de una época, cuál es la episteme dominante en una época, y cómo se construye esa episteme a través del lenguaje dominante de los medios de comunicación. Trabajé en la Universidad de La Habana durante casi 10 años, y trabajo en el SEMECA desde hace también 13 años aquí en Chiapas, que han sido mis dos ejes, mis dos patrias, digamos, Cuba y... Y decía Martí, dos patrias tengo yo, Cuba y México. Él decía la noche, ¿no? Bueno, esta es un poquito una presentación desde donde más o menos nos situamos, desde donde hablamos, y habíamos pensado un poco dialogar sobre este asunto de las agendas emergentes, pero no entrando solamente a la tematización, o sea, a definir temas de la agenda, sino los desafíos que esa agenda supone, desde los puntos de vista epistemológicos, desde el punto de vista, digamos, sociológico, de las condiciones mismas del trabajo académico, del trabajo intelectual, y también desde la perspectiva política, o sea, desde una definición del contexto político en el que trabajamos. Y en ese tenor vamos a ir conversando. No sé quién de ustedes dos quiere comenzar. ¿Te parece, Giselle? Y bueno, por ahí va. Bueno, yo quería decir que hay una filósofa de las ciencias que me gusta mucho, que se llama Nancy Tuana, que habla sobre la epistemología de la ignorancia, y yo hace rato también, pues, ignoré por alguna razón también la formación disciplinaria, tal vez porque, como decía Loana Berkin, es una activista trans argentina, pues, yo me considero también como ella una irreverente de las disciplinas, pero sí, alguna disciplina tengo que tener, o a la cual como asentarme es a la antropología feminista, desde donde, pues, también estamos como impulsando muchos trabajos con otras antropólogas feministas de México y también a nivel latinoamericano. Y bueno, quiero compartirles en esta primera ronda algunas reflexiones que parten, pues, desde una incomodidad corporal que tengo con unas ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas que aún siguen situando la experiencia de los varones como el centro del mundo y la mirada masculina como universal y como única posible. Pero también hablo desde mi incomodidad hacia esas ciencias sociales que cuando luchan contra la cultura patriarcal y se nombran feministas, antifeministas, están cargadas de prácticas racistas del imperialismo, de la supremacía blanca y blanca mestiza. Estoy cansada también de los discursos materialistas que no se preocupan por cuestionar el sistema heteropatriarcal y siguen haciendo daño a mucha gente y causando dolor con su homofobia, lesbofobia y transfobia. Esta incomodidad corporal, fuera sin incomodidades corporales, a lo mejor por eso siempre estoy enferma, pues no es una cuestión menor, ya que existen muchos trabajos de teorización sobre la elaboración teórica, pero existe poca reflexión sobre cómo las ciencias sociales han sido androcéntricas, sexistas, no neutrales y patriarcales y cómo han servido a las clases dominantes. Porque tal como dice Sandra Harding, entre más racismo, más sexismo, más clasismo, más lesbofobia y más transfobia se reproduzcan en los espacios académicos institucionales, menores posibilidades habrá de cambiar las relaciones en el espacio social en general. Así es que, bueno, con esta primera entrada, pues quiero pasar el micro para no monopolizar la palabra y después como continuar con las reflexiones que quisiera hoy compartir. Muy bueno. Bueno, yo te voy a decir Maritza todo el tiempo, te prometo. Maritza. Es muy interesante lo que trae Maritza, porque esa sensación de incomodidad la tiene uno que es varón, blanco, que ocupa un lugar de poder en una institución en donde todos los directores somos varones, en fin, ¿no? Es una incomodidad que interpela. Entonces, también poder decirlo, me parece que es parte de empezar a pensar seriamente entre todos, todas y todes, ese problema, que es problema cañón de las ciencias, de las queridas ciencias sociales latinoamericanas y caribeñas, ¿no? Hay que mirar algunas estadísticas y si nos queda alguna duda de la cantidad de mujeres que son, por ejemplo, rectoras o decanas en nuestras universidades o en nuestras facultades de ciencias sociales para ver, por ejemplo, cómo esas desigualdades se reproducen hasta el cansancio en espacios, insisto, universitarios, que quizás como marca distintiva tienen la función de criticarse a sí mismas. Las universidades son quizás el único o una de las pocas instituciones que tienen como función la de poder cuestionarse, criticarse, ¿no? Construir una reflexividad crítica sobre sí mismas. Eso, por un lado. Y por otro lado, Maritza, me parece muy interesante esta idea, bueno, la epistemología de la ignorancia. Yo estoy más con los saberes de pasillo. Eso que se aprende en la universidad o que aprendemos en los espacios académicos por donde circulamos, que queda como por fuera del aula, que queda como en ese borde en donde se van construyendo formas de enunciación, subjetividades, se van armando las preguntas, yo creo que parte del trabajo de investigación es poder encontrar la pregunta que a uno o a una lo obsesiona. Una de mis grandes maestras decía que uno escribe sobre dos o tres cosas en la vida. Bueno, poder encontrar, pucha, poder encontrar una, eso ya es, démonos por hechos, por hechas, ¿no? No sé tanto de la epistemología de la ignorancia, pero sí creo que la ignorancia es una muy buena consejera en el sentido de que nos puede bajar muchas veces, ¿no? A la Tierra y situarnos en un lugar que es, creo, el lugar donde se produce el conocimiento más interesante que es el de tomar conciencia de todo lo que ignoramos y no de lo poco que sabemos. Y después, bueno, ya tengo como una primera pregunta, ¿cómo, compañera, compañero, cómo ustedes llegan y dialogan con el campo de las ciencias sociales desde los recorridos y las trayectorias y las disciplinas, llamémoslas por ahora, dejemos ahí, ¿no? Las disciplinas que están transitando, porque hay ahí también formas de entrarle a un campo muy, muy amplio de las ciencias sociales en función de lo que uno también investiga. ¿Hay dentro de ese campo una ciencia más mainstream, ¿no? Que está como más instalada y más en el tope de la agenda y también está están las cenicientas, ¿no? De las ciencias sociales. Yo practico una, que es la historia de la educación. La historia de la educación es una disciplina que era, en su origen, fue despreciada por los historiadores porque hacer historia era hacer historia económica, era hacer historia social, era hacer historia política. O sea, alguien se va a ocupar de la vida de las maestras, de los alumnos, eso era, ¿no? Tarea menor. Y los pedagogos estaban tan, o estábamos tan ocupados, tan preocupados por resolver los problemas del presente que no nos podíamos dar el lujo de historizar, ¿no? Los procesos educativos. Entonces, ahí hay como una doble orfandad en la ciencia o en la disciplina en la que yo me muevo, que siempre me parece como una interesante, es como una marca de origen y una marca, y como una marca de agua, ¿vieron, no? En las hojas la marca de agua, lo que siempre está en el trasfondo. Que tiene algo de piola, algo interesante, que es que como no hay historiadores, o sea, todos los que hacemos historia de la educación nos acercamos ahí desde algún lugar, ¿no? distintos. Nadie nace historiador de la educación, nadie se forma como historiador de la educación. Todos llegamos con preguntas a la historia de la educación desde la antropología, desde la historia, desde la pedagogía, desde la filosofía, y ahí me parece que se arma algo que es como modelo interesante, ¿no? Somos todos de alguna manera extranjeros, extranjeras en ese campo. Solo para redondear, dos imágenes, ¿no? Que por lo menos ya que están acá de fondo mencionarlas, ¿no? Que son la imagen del archivo. El archivo entendido, el archivo estatal entendido, ¿no? Como una regularidad ordenada de documentos que, ¿no? Que el Estado, el Estado moderno clasificó construyendo una memoria, ¿no? Estatal sobre la experiencia de la vida en común, una memoria que está repleta de olvidos, y la figura que está a su izquierda, ¿no? la de un trapero, Ese oficio a partir del cual Walter Benjamin nos ponía a los historiadores frente quizás al principal desafío epistemológico que enfrentamos, ¿no? Benjamin decía, hablaba del trapero de la historia para decir que no existe, ¿no? hechos que merecen ser recordados y otros que simplemente son descartados para la historia. Que con cualquier pedazo de trapo podemos construir un relato y que nada está perdido para la historia a priori, ¿no? Entonces, como ese es un poco siempre el trasfondo en el cual yo estoy tratando de pensar estos problemas y también como para seguir dándole una vueltita. Gracias. Bueno, pues en ese tenor de las imágenes poderosas que tratan de situar la polémica yo intentaría añadir sumar a la perspectiva de ustedes de definir una epistemología de la ignorancia y de los saberes de pasillo propondría una especie de pedagogía si ustedes quieren de la calle una lo que bueno, también llamó en su momento aquí mismo en este auditorio hace unos años el padre Solalinde una apuesta por oler a oveja decía él en su metáfora y su compromiso con la pastoral católica de la movilidad es otra idea que suma esta la de tener una ciencia enraizada también encarnada y y este esto va dentro de una apuesta muy importante por recuperar al sujeto del conocimiento de las ciencias sociales un sujeto que aunque llevaría mucho tiempo a hablar de en qué condiciones trabaja si se ve sometido a muchas lógicas que solo mencionaré una que es la lógica por ejemplo de la burocratización de muchas de las instituciones donde trabajamos esta pedagogía de la calle este trabajar con los otros que la ciencia social ha negado la ciencia social dominante también en América Latina y el Caribe ha negado en la medida en que lo niega o lo usa una lógica extractivista del conocimiento para participar de estas otras lógicas de acreditación académica forma parte digamos de las trampas en las que han caído las ciencias sociales no estamos hablando de los más novedosos innovadores y propositivos que si en las ciencias sociales latinoamericanas han tenido esta apuesta por los sujetos históricos por los movimientos sociales y han partido de un coeficiente histórico de considerar la importancia de los fondos de historia que hay detrás de todos los sujetos sociales de cada una de las personas y de nuestros propios oficios y profesiones de todos los saberes en general en esa apuesta de la podemos decir de la teología de la liberación en esa apuesta de la pedagogía del oprimido en la apuesta de la teoría de la marginación y de la misma perspectiva de la colonialidad del poder podemos encontrar pistas que han buscado esta esta reinvención de las ciencias sociales al lado de los sujetos históricos no encima ni debajo sino en construcción en conjunto con ellos y es ahí donde quizás una de las necesidades de las ciencias sociales contemporáneas esté en apostar por encontrarse con los movimientos sociales con los actores sociales y entender sus formas de devenir y de hacer y esto es fundamental si queremos si realmente nos comprometemos y avanzamos con unas ciencias sociales críticas unas ciencias sociales críticas hablan de en plural de las muchas perspectivas críticas de la pluralidad de ideas de las que podemos con distintas posiciones ir desnudando muchas formas ilógicas de poder que en el fondo unifican homogenizan muchas veces aplanan llevándose todo consigo bajo un principio de totalidades acabadas y llevando a cero el conocimiento de los otros reduciendo a cero la historia del otro de los otros de las otras y en esa lógica de saber poder colonial establece esta subordinación que termina entrampando a todos en estas lógicas del poder que finalmente dominan esclavizan y también corrompen por eso las apuestas por unas ciencias sociales críticas decía una estudiante ayer una paisana cubana no solo deben de quedarse en la denuncia de las relaciones de poder sino ir también a las causas estructurales eso me gustaría añadir que unas ciencias sociales críticas si pretenden realmente hacer sentido común o hacer comunidades de buen sentido en el mundo contemporáneo tienen que ser unas ciencias sociales también radicales radicales en el sentido de buscar las múltiples causas que están detrás de los fenómenos y los problemas que nos aquejan a todos que definen la sociedad como suyos como comunes y en esa apuesta ir a las raíces estructurales de los problemas entender las verdaderas lógicas de esos procesos de dominación ancladas en intereses profundos de grupos de instituciones ancladas en apuestas de lógicas y de sujetos que están sujetos con lógica que van dominando la vida social y eso nos lleva a planos muy importantes que nos permitirían nos llevaría a un plano de superar por ejemplo el relativismo cultural que siempre ha sido funcional a la reproducción misma de las relaciones del capitalismo piensemos nada más en el multiculturalismo incluso en la discusión sobre la interculturalidad donde el uso de las diferencias se convierte en un factor que termina siendo cooptado por el discurso oficial reproducido y devuelto a la sociedad en general como un paquete que termina actualizando el discurso del sujeto liberal y actualizando la misma lógica de reproducción del sistema en ese sentido hay otras formas de colonización del saber y el poder que también hay que estar ante ellos y terminaría diciendo que muchas de estas trampas del pensamiento crítico del pensamiento radical están justamente en las lógicas en las que hemos pensado a las ciencias sociales desde diversos centrismos desde diversos centrismos que tú enunciabas Marisa al principio y de un centrismo que podríamos que añadiría por ejemplo el estado el estado nuestras ciencias sociales han sido estadocéntricas de un estado obviamente patriarcal ¿no? desarrollista bajo un concepto de desarrollo y de progreso que son el fondo colonizadores que han partido de hacer tabula rasa de lo que existe para partir de ahí construir la hegemonía en una lógica unilineal y bueno ya que introduces ese puesto esta perspectiva yo terminaría diciendo lo que creo que creo firmemente que también las ciencias sociales nuestras ciencias sociales tienen que tener esa dosis de herejía tienen que ser ciencias sociales heréticas tienen que ser heréticas porque tienen que ser políticamente correctas porque el papel del estado definitivamente nuestro los sujetos contemporáneos están demostrando de que no 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 ha respondido a los pactos sociales desde los cuales ha emanado sino a intereses dentro de los grupos que han estado formando parte de esos pactos y porque en el fondo una ciencia social herética nos tiene que llevar a denunciar esos silencios los dogmas las costumbres todo lo que sea normalizado rutinizado y que en el fondo intentan limitar esas propuestas creativas innovadoras que en el fondo que hay dentro de los propios movimientos sociales y dentro también del propio trabajo académico y si hoy hablamos de crisis sociales crisis del estado neoliberal crisis de las democracias y sabemos que las respuestas están yéndose por los caminos de la militarización y del uso de la fuerza y de la criminalización incluso de la protesta social entonces hay que participar de la denuncia de esos procesos pero también de anunciar lo nuevo que va emergiendo con las propias resistencias y por eso hay que insistir mucho en pervertir la fe ciega que hemos tenido en las ideas modernas de progreso y evolución y civilización incluso que son las que han impuesto reproducido unas lógicas coloniales donde occidente el occidente blanco anglosajón masculino ha dominado y a partir de ahí también cuestionar la fe ciega en el saber disciplinario lo decía de manera muy elocuente creo que hoy por hoy lo que debemos de tratar de promover es cada vez más la antidisciplina pero no la antidisciplina en los términos de la oposición entre disciplinas o a nuestros propios formaciones universitarias sino como negación de ellas para entender porque si no no entenderíamos los problemas de la sociedad contemporánea yendo más allá de esas clásicas discusiones entre la inter la multa y la transdisciplinariedad la antidisciplina puede ser la actitud herética que mejor puede ayudarnos a responder a los problemas contemporáneos y hemos tenido una fe ciega en el estado nuestras sociedades han pensado las culturas nacionales las sociedades nacionales y hoy estamos ante ante contextos si quieren llamémoslas transnacionales otras dinámicas postnacionales también que necesitan de otras formas de entender la propia crisis de los estados en nuestra región que nos están llevando a los laberintos en los que estamos atrapados y tenemos los ejemplos muy claros en Centroamérica en Brasil y en el resto de Sudamérica con esta digamos posición inicial yo continuaría la discusión subrayando de que estos tres ejes por ejemplo de un pensamiento crítico radical y herético que tenga una especie de pedagogía de lo común una pedagogía cotidiana una pedagogía de la calle es necesaria para enfrentarnos a lo que nos viene avasallando que es este pensamiento único dogmático conformista donde los grandes medios de comunicación imponen también las formas en las que nos estamos representando la vida misma la organización del mundo en el que vivimos y también de enfrentarnos a la propia ciencia instrumental utilitarista y reduccionista que va dominando los espacios académicos bajo las lógicas de las políticas científicas de las políticas educativas etcétera bueno pues yo me siento contenta de estar aquí porque les cuento que yo organizo talleres desde hace varios años para investigadores e investigadoras que se llaman talleres corporales epistémicos y esos talleres sirven para repensar nuestras prácticas investigativas nuestros procesos investigativos y en una ocasión un investigador que bueno que está aquí que también es es mi estudiante Tito Logona o Lucone hicimos un cartel en la en la en el suelo en donde pintamos un cuerpo y yo les pedí que pusieran como cuáles eran las emociones que sentían cuando cuando hacían investigación y cuando terminamos de dibujar ese cuerpo Tito dijo pero bueno que es esto un es la universidad o es un campo de concentración y y eso quería traerlo aquí porque realmente muchas veces la violencia epistémica la violencia racista la violencia sexista clasista heteropatriarcal de la academia nos produce tanto dolor tanta ira tanto sufrimiento tanto miedo que equivale a un campo de concentración y y creo que que esa es una de las cuestiones que tenemos que empezar a cambiar pero justo como estar en estos espacios y de pronto como encontrar diálogos esperanzadores pues también me hacen pensar que que siempre podemos estar en este lugar no para seguir con las mismas reglas que que esas herramientas del amo como decía Odre Lord que la sigan quienes quieran seguir perpetuando esos campos de concentración pero pero nosotras las que estamos aquí ahora estamos para para no seguir reproduciendo esas herramientas del amo y para para cambiar también las reglas entonces también en esos talleres hablamos de algo que 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 dialoga mucho con este con estas ideas que plantearon que me gustan mucho y además las voy a retomar también en los talleres en relación a la pedagogía de la calle la epistemología del pasillo porque con Dauder un investigador trans con quien llevo trabajando un tiempo hemos estado también pensando en la en la epistemología del fuera de campo es decir como toda la investigación que hacemos siempre se reduce a un producto se reduce a nuestra tesis doctoral y eso es lo más importante para las instituciones las tesis doctorales y que se entregue el proceso en tiempo y en forma pero hasta qué punto hay una preocupación también por los procesos por acompañar los procesos por estar ahí y creo que cada vez más tenemos que empezar a pensar en que en que la investigación no son productos son procesos y quien quien siga esas lógicas productivistas instrumentalistas mercantilistas de la academia pues está todavía siguiendo esas herramientas del amo y la epistemología del fuera de campo justamente se refiere a pensar en la investigación no nada más en términos de de lo que estamos escribiendo de lo que estamos produciendo de a quién estamos entrevistando de a quién le buscamos el concepto más interesante de los autores a quienes estamos citando sino una epistemología del fuera de campo tiene que ver con todo lo que se queda como excedente fuera de la investigación que también forma parte de ese proceso es decir la alegría la risa la ira el miedo el odio todos esos sentimientos y todas esas emociones que nos llevan a investigar y por las cuales estamos también ahí muy presentes y bueno después les contaré como de algunas otras de las herramientas que utilizamos para repensar en esos talleres pero les quería compartir algo que escribí que es muy cortito que tiene que ver con con los cuestionamientos en relación a las agendas emergentes para las que nos invitaron a hablar aquí y creo que apuntar todo lo que tenemos pendiente es un desafío muy grande primero porque América Latina y el Caribe no son espacios homogéneos más bien se caracterizan por su diversidad cultural y su complejidad social por eso y para no incurrir además en violencias epistémicas y totalizadoras y universalizadoras quiero referirme al contexto que he venido trabajando en Chiapas y Centroamérica que forma parte de una misma región social política y cultural muy heterogénea también por cierto que comparte una larga historia de violencia pero también de resistencia y en donde por supuesto se ha venido produciendo conocimiento científico social sin embargo dicho conocimiento ha sido relegado en el sistema global de producción de conocimiento a mí particularmente me ha interesado estudiar la manera en que las mujeres y las feministas se han incorporado a las disciplinas en esta región y he dividido mi trabajo en tres secciones la primera se ubica entre 1940 y 1960 es una etapa en la que encontramos antropólogas etnógrafas fotógrafas y escritoras como Gertrudis Duby johanna 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 volhaver calixta guiteras holm eva berbinski jung nash esther ermitt que fueron una serie de de mujeres que por el hecho de ser mujeres enfrentaron numerosos obstáculos y dificultades para que sus trabajos fueran reconocidos como válidos las identidades políticas antifascistas y comunistas de varias de ellas hicieron que en ese momento se interesaran por el análisis de la producción también no perdón que el análisis de la producción de conocimiento de lo que produjeron pues fuera muy interesante y muy poco estudiado entre 1960 y finales de los años 80 encontramos a investigadoras y escritoras como Rosario Castellanos Alaide Fopa Mercedes Olivera Marta Casaus Mirna Mack que por cierto fue asesinada Yolanda Aguilar y Valda Barrios algunas se vieron influenciadas por las corrientes neomarxistas y feministas de la época y cuestionaron severamente las relaciones de clase pero además algunas se incorporaron a las luchas revolucionarias en contra de las políticas de inequidad en la redistribución de la tierra criticaron al racismo institucional producido particularmente por las élites y las oligarquías dominantes de la región que van a llegar a producir más tarde un genocidio letal contra las poblaciones y quechís de Guatemala así como persecución a las organizaciones civiles de Nicaragua y El Salvador las mujeres de su época vivieron los conflictos armados y las políticas de contrainsurgencia de los estados centroamericanos si ya de por sí si ya de por sí las mujeres habían tenido enormes dificultades para incorporarse a los espacios universitarios de las ciencias sociales las políticas de terror y de muerte terminaron persiguiendo torturando practicando violaciones sexuales sistemáticas encarcelando clandestinamente a todas ellas y a muchos otros hasta llegar a casos muy dramáticos de aniquilación tal como el de Alayde Fopa una de las referentes feministas en México y Centroamérica de quien aún a día de hoy esperamos el esclarecimiento de su desaparición y muerte las investigadoras de esa época se enfrentaron a un contexto de guerra en el que no es desde las universidades desde donde produjeron sus trabajos sino desde las organizaciones políticas aunadas a los movimientos indígenas y campesinos tanto el contexto como el lugar denunciación desde donde hicieron sus teorizaciones y prácticas constituyeron posturas teórico-políticas que se diferenciaron claramente de las teorizaciones hechas por teóricas feministas por ejemplo del espacio anglosajón quienes vivieron condiciones de asentamiento para hacer avanzar distintos aspectos relacionados con las mujeres en las ciencias sociales más recientemente a partir del premio de la paz que se le otorgó a Rigoberta Menchú investigadoras indígenas cachiqueles como Filomena Mena Ora Cume Sema Chirix Mayas Quichés como Irma Alicia Nimactú Gladys Sulzul Hermelinda Maxul Shinkas como Lorena Cabnal Choles como Georgina Méndez Torres Zapotecas como Alicia Martínez Cruz y Judith Bautista Pérez Ñanduz como Lisbeth Hernández Cruz Mixtecas como Mónica Elena Ríos y Carmen Osorio Hernández Purépechas como Gisele Emos Jiménez entre otras se incorporaron a la academia para generar rupturas epistemológicas que cuestionan ampliamente el racismo epistemológico y la explotación colonial que las ciencias sociales han venido perpetuando en la región de Chiapas y en Centroamérica Cúmes señala que las mujeres indígenas han tenido diferentes maneras de participar en la vida social, económica y política de sus pueblos y sin embargo su existencia es negada como actoras políticas por el imaginario colonial que reduce sus posibilidades laborales a la posición de sirvientas y es ese mismo imaginario dominante el que ha sustentado la negación de su lugar como productoras de conocimiento en el campo de las ciencias sociales y del feminismo dominante por otro lado la incorporación de lesbianas de personas trans de personas no binarias y afrodescendientes a los espacios de las ciencias sociales han contribuido a generar también puntos de vista novedosos para repensar el hecho de ser hombre de ser mujer o de ser lo que sea que seamos en nuestras sociedades actuales con esto quiero decir que para hablar de las agendas emergentes nos hace falta recuperar la historia y las obras y hacer una reflexión epistemológica y política de los problemas y dificultades a las que ya nos hemos venido enfrentando desde hace más de un siglo y que todavía no logramos resolver problemas histórico estructurales como la violencia económica la precarización laboral el sexismo el racismo institucional el extractivismo epistémico las políticas homófobas lesbófobas y transfobas de las academias retrógradas así es que voy a cerrar tantito de esta intervención y espero que podamos tener otra como ronda final para seguir conversando gracias venimos gracias aplausos no venimos bien pues son las 10 tenemos hasta las 11 ¿no? ¿hasta 10 y media? hasta 10 y media híjole bueno no pierdo no no estaba ganando tiempo en realidad ahí en lo que dice Maricha vamos a poner algún contrapunto como para que haya un poco también de polémica que está pidiendo el auditorio esta idea de la universidad o de los espacios académicos como campo de concentración aguas ahí aguas ahí primero porque sabemos lo que fueron los campos de concentración del siglo el siglo XX un siglo marcado por el horror de los campos de concentración muchas veces mi luchita cotidiana con trabajo mucho con maestros maestras ¿no? y ¿sabes lo que dicen? vos me venís a hablar desde la academia y yo estoy acá en la trinchera del aula aguas ahí también homologar los espacios que tienen todos los problemas a los que y las dificultades y las complejidades a las que suscribo que Marisa detalló con un grado de elocuencia insisto total digo ojo con pegarnos a metáforas que pueden hacernos llevar a que estos espacios queden muy asociados con cuestiones que son realmente de otro orden ¿no? yo creo que hay que hay que repensar el espacio de la universidad hay que repensarlo estamos cumpliendo 100 años de la reforma de Córdoba de aquel manifiesto liminar que llamó a romper con la última cadena que nos ataba con ese pasado colonial por supuesto eran solo hombres los que decían que iban a llevar adelante ese proyecto y lo hacían en una lógica de universidad mesiánica y desde una perspectiva del cambio ¿cómo? hubo mujeres no, pero el que inició en Córdoba hablo del campito propio después entonces hay como una cuestión para mí como para pensar y quiero traer acá ya que estamos entonces los saberes plebeyos no la sabiduría popular que está que en América Latina está presente a lo largo y a lo ancho sino de ese saber plebeyo que impugna jerarquías que pone en discusión las jerarquías culturales y que se han dado quizás de una manera bastante interesante en el marco de estos ciclos de gobiernos progresistas en los cuales muchos de nosotros de nosotras nos hemos ido formando no solo académicamente sino también una sensibilidad una disposición para pensar ciertos problemas y también y ahí sí aparece como una suerte de vigilancia epistemológica también para no pensar otros problemas ¿no? es decir creemos que tenemos una agenda de las ciencias sociales progresista creativa crítica comprometida y hay un lado B de todo eso que es lo que no estamos pensando que es aquello que queda ¿no? como obliterado de nuestro saber crítico y a lo cual también creo que hay que obtenemos creo que prestarle mucha atención yo sumo dos quiero usar este aparatito que me parece fabuloso este dos bueno una de las cosas que yo trato de pensar es esto como la escolarización puede transformar cuerpos esta es una foto tomada por el maestro que por un maestro de escuela en la década del 30 en el Chaco en el interior de la Argentina que recibió estos alumnos indígenas y cuatro meses después en un informe que él había hecho los retrataba así con los guardapolvos blancos uniformados con la bandera argentina etcétera bueno yo creo que con las imágenes se piensa se piensan cosas que con las palabras no también habría que poner en discusión el logocentrismo de nuestras universidades y dejarnos interpelar por otros lenguajes por otras estéticas ¿no? que que nos pueden ayudar a pensar también diferente ¿no? esta es una imagen que a mí me gusta mucho siempre la comparto ¿no? es una directora de escuela argentina ¿no? que está mirando está mirándolos y mirándolas ¿no? con una mirada que a mí siempre me dice ¿no? como que a mí tráiganme los chicos a la escuela que yo los saco sabiendo leer y escribir ¿no? tiene una cosa de determinación de bueno ayer Alain en tu escritorio vi que tenías la máquina cultural de Beatriz Arlo ¿no? esta sería el robot estatal ¿no? del que habla del que habla exactamente el que habla Beatriz Arlo es una especie de terminator pedagógico ¿no? programado para alfabetizar ¿no? y que no se pregunta y que está muy bien y que nos ha mujeres como esta nos ha introducido en esta aventura del conocimiento e higienizar ¿sí? pero nos han introducido o sea estas instituciones a las que a veces uno tendría ganas de pegarle dos o tres citas de Foucault y enviarlas al infierno son también las instituciones que nos permitieron iniciar estos recorridos por eso digo hay que cuidar la escuela hay que cuidar la universidad hay que cuidar los espacios de formación sin dejar de subvertirlos por dentro pero cuidándolos política del cuidado por un lado porque aparte en ese barco estamos todos ¿sí? o sea no todos no, ahí verdad ahí ya mostré una grieta por donde van a entrar ojalá pero estamos estamos los que estamos tenemos que ensanchar más esa casa pero también tenemos que cuidarla ¿sí? no un cuidado conservador sino un cuidado de habilitación de otros tránsitos de otras formas de transitar por esos espacios discutir la idea de extensión universitaria ¿por qué la universidad se extiende hacia el no? digamos tiene que dejarse permear dejarse tocar por otros procesos por otros saberes etcétera y dos cositas me estoy alargando una es esta que creo que digamos una cita que a mí me gusta mucho y que espero que los, las y nos interpele que es de Horacio González un intelectual un grandísimo intelectual que ha quedado al margen de la academia mainstream ¿no? ha sido el maestro de cientos y cientos ¿no? que dice fíjense que interesante dice respecto de los estados del conocimiento que es algo que ustedes con lo que están lidiando en este momento la construcción de los estados del conocimiento ¿qué se sabe sobre el tema sobre el cual voy a investigar? ¿no? ¿cuál es el saber acumulado? y dice Horacio sabemos que nunca hay estado de la cuestión si por ello se entiende la trabazón actual de un saber acumulado ninguna cuestión es previa y después se ubican en torno a ella los nuevos banderilleros la cuestión surge cada vez imprecisa e incontenible a cada embestida de un argumentador taurino ustedes son ese argumentador taurino nosotros somos ese argumentador taurino los que tenemos que entrevernosla con el conocimiento ya establecido sobre un determinado tema pero no para reconstruirlo y santiguarlo y decir y lanzar loas ¿no? a los que nos precedieron como un gesto de este de cortesía respecto de los grandes maestros y maestras tenemos que encontrar nosotros ese lugar dentro de ese campo para poder decir algo distinto algo distinto que respetuosamente sume a una discusión o sume a una conversación posible sobre esos temas ¿no? y la otra que me gusta mucho un historiador joven también Omar Hacha que dice ¿no? es necesario abandonar los moldes intelectuales de ayer instigadores de aspirantes al estrellato mediático universitario con sus manías de admiración y publicación que en lugar de convertir la creación individual en grano de arena en la mar se obstina en la felicitación y sueña con el recuerdo póstumo ahí hay una idea de intelectual ¿no? que con la cual tenemos que tenemos que tenemos que vernosla tenemos que discutirla tenemos que ponerla en cuestión la tenemos una expresión muy argentina no sé si es argentino o se la sabe pero la tenemos muy adentro esa imagen ¿no? de y diría casi hasta aspiracional todos un poquito queremos eso ¿no? queremos estar en la tapa del libro hay que hay que hay que discutir perdón no muy bien bueno en ese en ese mismo camino estaremos de acuerdo los tres y quizás algunos de ustedes en que otra universidad es posible que otros espacios académicos son posibles y que evidentemente mucho de lo más creativo del pensamiento social latinoamericano y caribeño y también de otras grandes de otras partes del mundo no se ha producido en las academias en los últimos 50 60 años a lo mejor nunca se produjo dentro de las academias instituidas entonces la marginalidad ha sido un espacio de creación muy importante el estatus de plebeyo ha sido un espacio de resistencia muy importante entonces en ese en ese camino yo añadiría a la potente definición que tú hacías al inicio de procesos frente a productos una discusión que podría ampliarse en otras palabras como convicciones frente a conveniencias que sacuden a la academia la conveniencia de un trabajo acumulativo en términos de credenciales para las evaluaciones sean de una u otra el SNIP o lo que fuera frente a convicciones que obligan a situar el tema de los valores y el tema de la ética como una discusión clave y por tanto también el posicionamiento político del propio quehacer y el posicionamiento público del propio quehacer no cerrándose en esas torres de marfil o en estos espacios que si evidentemente se han aislado de como decía al principio de la propia realidad del propio devenir de la vida en una reunión la semana pasada nosotros hablábamos de traducimos estas dos imágenes la tuya la que agrego a otra que era la de la sostenibilidad del trabajo académico versus la precarización del trabajo académico ese estatus vulnerable que cada vez es más sensible a cada uno de nosotros donde quiera que estemos donde fuere hay cada vez más condiciones limitantes del trabajo que facilitadoras de la socialización intergeneracional de la socialización intergéneros de la socialización y con entre distintos grupos jerarquizados muchas veces dentro de la academia y fuera de la academia de la sociedad entonces en el fondo el tema lo has situado tú lo han situado los dos es una discusión sobre el tema de la autonomía que viene a colación como bien tú has situado en la perspectiva de los 100 años del movimiento de reforma en toda América Latina con su símbolo en Córdoba cuando según el mismo manifiesto liminar pudimos decir que los mismos daños o los mismos dolores las mismas vergüenzas que ellos denunciaban en aquel momento continúan hoy reproduciéndose en muchos de nuestros espacios académicos cooptados y ordenados bajo principios de lógicas de políticas públicas que cada vez han ido introduciendo sus propias formas de relacionarnos sus propias maneras han modulado la forma en que nos estamos constituyendo como comunidades cada vez más egocentradas y cada vez menos comunidades epistémicas realmente que trabajen en el desarrollo de un conocimiento por eso es tan difícil integrarse en las nuevas instancias de cuerpos académicos de grupos de investigación o lo hacemos a través de las fronteras transnacionalmente pero no lo hacemos localmente porque estamos todos compitiendo porque la lógica de la eficacia y la eficiencia la competitividad se ha calado en el discurso desde el cual trabajamos también en las academias y en el fondo esta discusión sobre las autonomías tiene también como colofón una reducción cada vez más de las libertades con las que operamos entonces las universidades como las escuelas se han convertido también en agencias de reproducción de unas lógicas que el mercado ha pautado en las que también el pensamiento crítico ha sido acorralado o encasillado o circuncrito o erosionado si tú quieres de alguna manera acotado acotado porque las formas de nuestros contratos de trabajo no son los mismos en la UNAM que en Chiapas en ninguna de nuestras universidades y en Chiapas no es lo mismo como trabajar en una sede de la UNAM que en una institución de la Universidad Autónoma de Chiapas que en este centro en esta universidad que en el CIDESI o que cualquier ONG que está también trabajando y haciendo proyectos de intervención y de trabajo mucho más cercanos a la gente y contribuyendo a cambios entonces la discusión nos lleva hay un camino de la discusión sobre el verdadero papel de las universidades o sentido de ser aquel que llamó al gran proceso de reformas y que está ahí trabajando a las condiciones actuales de precarización de burocratización del trabajo académico que en el fondo termina reproduciendo las brechas de desigualdad brechas de desigualdad en quienes quienes podemos acceder a la universidad y quienes siguen sin acceder a la universidad que se reproducen por color por raza por sexo por género grupo edad y podemos ir hasta el lugar donde vives en la ciudad al barrio de donde provienes y en esa jerarquización de las desigualdades se produce algo que evidentemente la institución las universidades las instituciones académicas estamos reproduciendo o no estamos pensando lo suficiente por eso el ejercicio creo de autorreflexivo de los que hacemos academia de los que estamos tratando de pensar sobre las formas en que pensamos y actuamos y producimos o trabajamos desde las instituciones y fuera de ellas es fundamental porque de alguna manera se trata de un régimen epistémico que también está limitando coactando las formas en las que pensamos las formas en las que transgredimos eso que se nos impone como norma sea la corporal la disciplinada la del buen vestir incluso hay encuestas por ahí de evaluación de profesores que todavía siguen manteniendo el asunto de la etiqueta de cómo van los profesores vestidos a la clase esta universidad que no puedes ir en chor a dar clases ni aceptar a un alumno en chor a veces aquí hay frío pero a veces hay mucho calor también bueno en ese por eso empezaba yo hablando de la importancia de recuperar al sujeto del conocimiento de pensarnos más y cómo también en alguna manera reflexionamos sobre esas lógicas en las que hemos caído hemos sido funcionalizados hemos sido digamos también degradados no solo como sujetos sino también en nuestras propias subjetividades en el sentido del mismo quehacer de un intelectual que cada vez nos pensamos menos públicamente y cada vez nos pensamos más egocentradamente o sea carreras y trayectorias egocentradas donde la acumulación de méritos es la credencial principal y en momentos y en contextos en los que nuestro propio conocimiento producido con recursos públicos es capitalizado también por agencias que manejan el conocimiento como una mercancía más y que en ese sentido contribuyen a la reproducción de unas formas dominantes de conocimiento o de un acceso diferenciado jerarquizado y desigual al conocimiento entonces la dueñidad del conocimiento se convierte en un tema también a discutir en la medida en que nosotros mismos estamos produciendo y trabajando en esa trampa en esas lógicas y romperlas hay muchas maneras hay formas de resistir hay formas de trascender o por lo menos de ser consciente de ello y ir poniendo límites que por lo menos dejen de neurotizarnos como sujetos del conocimiento donde siempre cumplimos una norma que no cuestionamos porque lo dice CONACY porque lo dice CONICET o lo dice cualquier agencia o una secretaria de educación si lo dice CONACYT es un problema también la política científica es muy compleja pues de eso se trata de eso se trata bueno yo propongo que pasemos el micro yo también tenía como otras cositas que decir pero yo creo que es como súper importante también como que podamos hacer el diálogo así que según yo entiendo como que esos micros están ahí para si alguien quiere también conversar hacernos propuestas claro puntuales para que muchos y muchas podamos participar buenos días yo quiero caminar ¿en serio? yo le bueno bueno buenos días para no abusar de mi participación nada más quiero colegir las tres intervenciones que precedieron este evento por un lado quiero referirme a lo que plantea Nicolás Arata en cuanto a la parte digamos que correspondería a la memoria estatal en la historia llena de olvidos y ligarlo realmente digamos a la recuperación que hace Marisa Díaz Trejo lo que yo diría la memoria de las mujeres en sus rectas conozco perfectamente porque soy guatemalteco mexicano la historia de Yolanda Aguilar de Mirna Maca a la idea Fopa pero fundamentalmente digamos el papel de las mujeres mayas quichés que han llevado a cabo una lucha importantísima en contra de la escritura sexual en el caso de Guatemala la parte que se refiere digamos a la antidisciplina que plantea la IN quisiera también vincularla a una discusión que abre Marisa Díaz Trejo y que está muy presente en este centro que respecto a las estructuras patriarcales caracterizadas en la universidad me parece que sería muy interesante yo lo voy a sugerir que pudiéramos tener un conversatorio con la presencia de ella por la experiencia que nos está planteando dado que aquí hay posiciones digamos extremas polarizadas en las que no es posible abrir un diálogo entre las académicas que tienen una posición feminista radical y otras investigadoras que bueno podría decirse que tienen una discusión del género desde la visión institucional entonces eso nos lleva a posiciones irreversibles y antagónicas que han dividido digamos de alguna manera han fragmentado aquí el tejido del propio centro de investigación creo que sería interesante poder digamos invitar en otro momento a que sea aquí un diálogo reflexivo porque pues son posturas extremas las que se encuentran finalmente ya para ir concluyendo en ello me parece que es muy importante también el asunto de ver el papel digamos de la memoria contra la desmemoria que está siendo impulsada puedo hablar del caso argentino lo conozco de alguna manera relativamente pero en el caso de Guatemala se está tratando digamos de negar la parte digamos del genocidio el nocidio que se ha cometido allí y en eso digamos tienen un papel muy importante digamos la universidad y la propia academia ¿no? que bueno también en el caso de Marisa Trejo que se haga hecho un parangón respecto digamos no solamente al papel de las mujeres mayasquiches cachiqueles en el caso de la temática sino vincularla con el escenario de Chapa y Guajaca creo que desde esa medida y desde ese enfoque sí permite tener una visión mucho más holística que acercaría regional y territorialmente digamos al sur de México o Centroamérica bueno y agradecerles su participación únicamente gracias gracias vamos a quedar yo con el pero lo que se embullan yo sí ya se embullaron Bueno, a mí me parece muy interesante los puntos de intersección en la crítica, justo que las tres percepciones en torno a los desafíos de esas agendas nos enfrentan el dentro y fuera. Y lo que sí reconozco es que desde la pedagogía, desde la ignorancia de los pasillos, las calles, se está imputando finalmente el espacio instituido que en las ciencias sociales siempre produce un poder económico para el reconocimiento a la descalificación de los saberes. Y hoy apelaría mucho en todo caso a hacer un reconocimiento de la convergencia que hay entre el cuidado de lo que existe para su ampliación y su transgresión, y su apertura para también que esa transgresión se extienda, pero también sea receptiva y transforme. Pero inevitablemente tampoco encuentro una propuesta de dinamitar la estructura universitaria, porque en su propia contradicción de límites permite, sin embargo, la caída de una red, un tejido también de diálogo para impulsar colectivamente lo que también oprime individual o sectorialmente. Pero lo que en todo caso pone en la mesa es apelando aquello que tuvo el manifiesto de las ciencias sociales de Medellín, que yo creo que supera en sus postulados ideas, propiamente lo que dice, pero encuentro muy ausente en esas agendas que proyectan la relación también de la investigación con el entorno de la vida. Es decir, el cuidado de la tierra, el cuidado colectivo, para el cuidado mismo de nuestra soberanía alimentaria, de la salud, es decir, esta dimensión de pensamiento y aún sentir y pensar de la tierra, en donde está o donde lo encontrarían esas pedagogías críticas que han propuesto, y que preocupa justamente porque es el horizonte común elemental al que se le debe o le debe mucho a las ciencias sociales contemporáneas, que es el quehacer y la producción de conocimiento para la paz y la vida. Porque todos los formatos inacabables de la ciencia social y el pensamiento crítico, finalmente descuidan mucho justamente el horizonte común que es el quehacer y el hacer conocimiento para el quehacer y el quehacer y el quehacer. Y sobre todo alcanzar la comunidad que viene bien. Yo les lo preguntaría o no. ¿Alguna otra? Por favor. No sé si estarán aquí todos. No te pasamos. Bueno, me gustó la exposición de, no sé cuál es tu nombre, pero Marisa. Marisa, hay una palabra que he escuchado en los expositores, es el tema de la epistemología, la educación epistémica, digamos, yo llamaría moderna. Entonces, lo que impera en América Latina es una educación que proviene, digamos, del positivismo de las ciencias sociales. Entonces, cuando usted trabaja, creo, con pueblos indígenas, entonces hay una contradicción en el sentido de que la pedagogía eurocéntrica, moderna, pues es funcional a un sistema, a un modelo que tiene que ver con la nacionalidad. Con la nacionalidad. En cuanto, sin embargo, en relación a las comunidades indígenas, etc., tienen otra forma de práctica, otra forma de vida, donde el sentido de, por decir, el sentido comunitario está por encima de la racionalidad individual. Entonces, creo que, desde mi punto de vista, he visto varios temas en los cuales, por ejemplo, han hablado. Y otro acá, lo que dice Nicolás, un poco la educación, pues, ha tenido ese sentido, yo dije, colonizante, que ha roto, ha eliminado, digamos, los patrones culturales, en este caso de los pueblos culturados, si vemos la historia de la educación en, qué sé yo, en este caso en su país, pero en Bolivia pasó lo mismo, o sea, los modelos pedagógicos importados llegaron a Bolivia a principios del siglo XX, justamente para cambiar, qué sé yo, siempre esta idea de sociedad premoderna, sociedad moderna. Entonces, para terminar, ¿cuál sería la propuesta que, tal vez acá la expositora, creo que es de Colombia, o sea, cómo ustedes están proyectando, qué sé yo, qué metodologías tienen para pensar una educación, digamos, descolonizante, una educación que trascienda desde esos límites de la modernidad? ¿Eso? ¿Cómo pregunta? Gracias. Bueno, bueno, sí. Ah, sí, se ve. Bueno, mi participación es más un comentario, y creo que, bueno, uno de los problemas de la universidad es que creo que es pensado también como un cuerpo de misión estatocéntrica, cuando también hay otros medios de producción científica, y hay otras experiencias en América Latina que se pueden analizar desde el movimiento social. Y yo creo que una de las experiencias más esperanzadoras, no sé si llamarlos exitosas porque pues están en proceso y están en continuo enfrentamiento con las trabas de estas estructuras estatales, es por ejemplo el movimiento Sin Tierra en Brasil. Ellos han decidido bajar precisamente, aterrizar, mejor dicho, el conocimiento científico con el conocimiento de la tierra, el conocimiento que se produce en el ejercicio de sembrar la tierra, de vivir la tierra. Y al mismo tiempo, en ese acto de querer adquirir validez científica también, vaya, de las producciones de estas universidades, de estas escuelas, buscan estrategias en las que empaten también con las demandas estatales. Muchos, bueno, estas escuelas lo que han hecho ha sido ampliar el número de horas, ha sido un acto también de resistencia porque sabemos lo que conlleva a nivel corporal el enfrentar tantas horas en un aula, pero pues también empatan estos ejercicios con el salir a campo y demás y cumplen con la demanda curricular del Estado y además con las demandas curriculares que ellos consideran necesarias para la producción científica desde su posición como movimiento social. Entonces yo creo que, ajá, pensar la institucionalidad de la universidad desde el Estado es un primer problema a enfrentar y que creo que sí hay que analizar otras vertientes de producción científica. Vaya, como apropiarse del poder de validar ese conocimiento, precisamente no enfocarnos en recibir un papel que diga, ajá, ya eres un licenciado y todo se reduce a ese objetivo, sino cuán funcional es ese conocimiento, ese conocimiento además situado, que atiende una realidad social, vaya, que busca encontrar esa validez en su funcionalidad, en su capacidad de responder a la realidad social. Gracias. Quería preguntar si habían pensado qué hacer con las metodologías, porque en estas dicotomías académicas entre la cabeza y el cuerpo, el pensar y el hacer, entre la teoría y la metodología, muchas veces tenemos grandes discursos de autónomos rebeldes, indisciplinados en los niveles teóricos, pero cuando llegamos a las metodologías, ahí se reproducen todas nuestras esclavitudes. Si lo habían pensado. Muy rápido. No, estamos justos, porque a las 10 y... Bueno, yo creo que hay como claridad un poco en lo que hemos intentado hablar, de que no hay estatus excepcionales en ningún caso, ninguna institución, ningún espacio académico, ni dentro ni fuera, o sea, instituido o no, dentro del Estado, en los márgenes del Estado, está fuera de estas lógicas complejas, de las que hemos estado hablando, de burocratización, mercantilización, de precarización de los trabajos, etc. Y que al mismo... o sea, que no hay estados excepcionales. Lo que sucede acá, Mario, no es excepcional, porque pasa en todas las demás instituciones, al menos en las que yo conozco. Hay de todo tipo de conflictos, generacionales, entre culturas académicas enfrentadas, interinstitucionales, también todo por unas cuestiones centradas en torno al poder, y sobre todo a dos vicios que esas políticas han calado en nosotros. La desconfianza, porque la escasez de recursos forma parte de la precarización, la competencia permanente por esos recursos forma parte de la precarización, y la desconfianza crece permanentemente en todas las comunidades académicas, como crece a veces entre un tutor y un director que no tienen el privilegio de la escucha, que no hay un trabajo de comunicación franca. Y también la simulación. Son los dos grandes vicios, desconfianza y simulaciones, que calan en toda la vida académica. Todas las academias están en ese sentido estriadas, sacudidas por enfrentamientos y debates entre culturas académicas. Y esto es importante verlo, porque ahí explica por qué o por dónde uno ve y cómo uno concibe el desarrollo, la reproducción misma del trabajo académico, del trabajo de reflexión sobre la sociedad en la que vivimos. Han planteado cosas muy pertinentes, que yo incluso me quedo para seguir pensando, pero en torno a la última pregunta, es clave, es uno de los grandes desafíos. Por ejemplo, cito, yo no he citado a nadie, y voy a citar ahora a dos autores, a una autora latinoamericana, Rita Segato, donde ella dice que cada problema de investigación que planteamos, cada pregunta que le hacemos a la realidad en la que vivimos, es una pregunta política, es un hecho político, pero metodológicamente, dice ella, permanecimos siendo positivistas, siendo cientificistas en la lógica, digamos, de la producción de un conocimiento en función de instrumentales, que también, obviamente, forman parte de lógicas de conquista de la realidad o de colonización de un sujeto para esta lógica de extracción de conocimiento. Pero en ello también hay muchas innovaciones, hay maneras de romper eso. Pero ella misma, que reconocemos toda su obra, aquí ha estado con nosotros hablando y que la tenemos como referente para pensar muchas cuestiones, en ese planteamiento mantiene una dicotomía descolonizadora de la construcción teórica, pero al mismo tiempo subordinada a un patrón, a un patrón dominante de ciencia que sigue el canon de la ciencia moderna, digamos. Bueno, son como muchos principios, pero solo me gustaría citar a otro autor, este sí, europeo, lo pido disculpas, pero es uno de mis sociólogos favoritos, George Simmel, que descubrí que explicaba algo, que decía algo de una manera que era la que yo quería, como a mí me gustaría haberlo dicho. Y va en relación a la pregunta de Pablo Uck, cuando, con relación al tema de la vida, y Simmel decía, la lucha por la vida, o sea, la lucha por sobrevivir, es siempre un movimiento social y humano de creación sin fin, que procede de la vida misma y que es fuente de proyectos sociales. Y yo no he encontrado una mejor manera de decirlo, de entender la potencialidad que hay en la lucha por la vida, y esa es la potencialidad más que el poder mismo en el que tenemos que estar, yo creo que pensando para entender, para movernos a claves de futuro, para entender el devenir con... Porque una, estarán de acuerdo en que la mesa no ha sido escéptica, creo que ninguno de los tres, yo soy el más viejo y todavía no soy escéptico, y acá la fuerza de la juventud pues va en otra dimensión. Crítica, pero no escéptica, si hay campos de posibilidades, si hay muchas cosas que hacer, ¿no? Pues muchas gracias, voy a intentar hacerlo así muy rapidito, aunque hay miles de cosas que decir, pero quería decir primero que mi voz habla a través de la voz de mis estudiantes, y que, pues, muchas de las cosas que a lo mejor yo no digo, mis estudiantes las están diciendo, y a mí eso me parece muy bonito y también muy diciente, ¿verdad?, de que al principio solo hablaron varones, se levantaron varones a tomar la palabra, y la primera estudiante que se levanta es Anaís, una de mis estudiantes, que está hablando también sobre los problemas en la redistribución de la tierra, y eso creo que también es bien importante, ¿no?, como cambiarnos el lugar de los profesores o de las profesoras, que somos quienes sabemos todo y cambiar ese lugar para que sean con quienes estamos entrando en diálogo, quienes hablen y quienes se mueven y quienes salen de las aulas y quienes cambian los formatos en las clases, no nada más se reducen a los formatos ortodoxos, académicos, sino que crean y que traen el arte a las clases para comunicar de otra manera el conocimiento que estamos aprendiendo. Y en ese sentido hay como experiencias de participantes de los seminarios en los que yo he impartido, que realmente me encantaría como podérselas contar, muy bonitas, muchas están en internet, que tienen que ver con comunicar textos académicos o otro tipo de textos que tienen que ver también con la circulación del conocimiento intertextual, intersaber, que es muy importante, que se comunican a través de cartas, de canciones, de performance, de obras de teatro y que comunican todo eso a través de otras formas creativas y de expresión que la academia muchas veces no permite. Entonces, otra de las cuestiones es que yo no nada más estoy en los espacios académicos, también me ha interesado mucho el vínculo con los espacios activistas y hace poco tuve la oportunidad de conocer a una gran filósofa de las ciencias que se llama Sandra Harding y cuando yo le conté de muchas cosas que me indignaban, de todas esas incomodidades corporales que les conté al principio, ella me decía que nunca hay que olvidarnos que la teoría feminista tiene que estar constantemente comunicada con los movimientos feministas y si no, la teoría feminista no tiene ningún sentido y quien diga lo contrario, pues está utilizando también las herramientas del amo. Y es por eso que con estudiantes de mi seminario, de uno de mis seminarios, creamos un proyecto cuando terminamos y dijimos vámonos fuera de aquí, vámonos fuera de las aulas a crear, a hablar a otros espacios y dijimos vamos a crear una universidad popular y vamos a hablar fuera de estos espacios que a lo mejor el término no es campo de concentración, pero habrá que buscar algo porque la aniquilación, el exterminio y el genocidio epistémico que ha producido la academia es tal que no sé de qué otra manera también le podríamos llamar, pero nos fuimos a crear esa universidad popular y dijimos queremos hacer una universidad popular, no queremos hacer una universidad porque la universidad es colonial, entonces vamos a crear algo diferente, vamos a crear una pluriversidad, vamos a crear unas pluriversidades feministas y eso fue lo que hicimos y bueno, nos pueden encontrar en Facebook y no van a ver cosas muy actualizadas porque justamente nos interesan los procesos, la última acción que tuvimos fue una acción que hicimos el año pasado en el terremoto y no nos importa ir muy rápido, nos importa ir despacito, nos importa abrazarnos y también a mí me interesa mucho la orientación pública de las investigaciones y eso se lo contesto a Mario, sí estoy muy pendiente del caso Cepulsar con el que por cierto también tuve la oportunidad de participar apoyando un peritaje sobre racismo, sobre esclavitud sexual a las mujeres quechís y logramos ganar una sentencia contra exmilitares a quienes se les sentenció por 360 años por la esclavitud sexual y por la violación sexual a la que sometieron a las mujeres quechís durante mucho tiempo y esa es una batalla que es simbólica pero que no es lo más importante porque lo más importante es la sanación de las mujeres que participaron en ese juicio porque no nos podemos quedar también con la idea de que la justicia ordinaria es lo más importante. En relación a lo que dijo Pablo, también hay una investigadora maya quiche que me gusta mucho que se llama Gladys Sul Sul, que ella tiene un textito muy chiquito de dos páginas que dice cómo construyen, y también para el compañero boliviano, cómo construyen conocimiento los pueblos indígenas y ella dice que en su propuesta analítica que acompaña las políticas de interpretación de los pueblos indígenas, está la importancia de considerar la producción de una relación comunal del uso de la tierra y la decisión de desplegar de manera colectiva una serie de prácticas y disputas por y para la defensa de los medios concretos que garanticen la reproducción de la vida, es decir, el territorio, el agua, el bosque, hay que promulgar el afecto y respeto requerido para mantener una relación equitativa entre seres humanos y además otras entidades no humanas que son súper importantes como la montaña, el agua, el río. Y ya para cerrar, lo que quiero decir también en relación a quienes preguntaron sobre las metodologías, para mí sí es muy importante que no nos fijemos en los productos, sino nos fijemos en los procesos, que no defendamos la academicidad universal, que no pretendamos ser objetivas, neutras ni neutrales, que no pretendamos ser descorporalizadas, desubicadas ni desarticuladas, que decidamos no analizar con los marcos teóricos del amo, que hablemos de nuestros contextos y situaciones de vida cotidiana, que seamos subjetivas, que seamos parciales, que no nos interese construir individualmente, sino que nos interese construir colectivamente, que nos vinculemos con otras mujeres, con otras personas fuera de la academia y que atravesemos esos muros. Otro tipo de academias y otro tipo también de agencias, de agendas emergentes, tiene que ver con vincularnos a las luchas de las mujeres, de los desaparecidos, de las asesinadas, las que están vinculadas a las luchas de los pueblos, porque las ciencias sociales tienen que comenzar a hacer más democracias de cariños y de afectos, como dice una investigadora boliviana que se llama Pamela Calla, que hay que empezar a conceptualizar cada vez más los sentires, porque las ciencias sociales son encuentros, es compartir, son los sueños, los abrazos, es recomponer el tejido comunitario, es luchar por la comunidad, es hablar del dolor, es compartirlo, es hacer, es crear, es reconstruir la historia, es contar la verdad, la verdad de los testimonios que no se pueden negar. Las ciencias sociales en América Latina y en el Caribe tienen que ser cada vez más, salir a la calle, levantar la voz, luchar porque las muertas permanezcan vivas, porque los sueños son semillas por la banda de los pueblos que aún resuena. Las ciencias sociales significan llevar antorchas de fuego en las protestas, las flores de los homenajes, aprender a levantar la voz, a tomar la palabra, a luchar contra los poderosos, porque el panteón, como decía una persona que conocí, el panteón no nos va a alcanzar para hacer lo que queramos ser, es acompañarnos, es tomarnos de la mano, es bailar con el retrato de las fallecidas y no quedarnos calladas ante las asesinadas. Muchas gracias. Bueno, me voy a poner, me voy a cronometrar los cinco. No te preocupes. Quizás hay una palabra, ¿no? La modernidad en este continente, cuyo rostro es la colonialidad del saber y del poder, se funda sobre un epistemicidio, ¿no? El epistemicidio de cuando llega el conquistador o llegan los conquistadores, ¿no? No encuentran territorio yermo, todos lo sabemos, ¿no? Sino que llevan adelante un proceso de devastación de las culturas, ¿no? Con las que se encuentran y sobre ellas fundan instituciones. La primera de las instituciones coloniales es la universidad, ¿no? Antes que las escuelas de primeras letras, antes que los colegios, lo que los españoles fundan en lo que ellos llaman también Hispanoamérica es la universidad. Y aún así, todo creo que hay que cuidar esas nuestras instituciones. Así como no se arroja el niño con el agua sucia, ¿sí? Creo que, y tratando de responder a la interpelación de Pablo Uck, creo que hay que ir por un camino más de contaminación del saber académico que de impugnación de nuestras formas institucionales de saber. Creo que hay que... que una forma de contaminación es ir produciendo un pensamiento más balbuceante, menos afirmativo de las certezas de lo que sabemos y más dispuesto a armar buenas preguntas. Creo que un buen legado intelectual es el que deja una pregunta armada para que otra generación u otras generaciones la retomen y hagan con eso lo que quieran, ¿sí? Una herencia o un legado que no tiene testamento, ¿sí? Que no reparte o dice que hay que hacer con, sino que es algo que... con lo que hay que hacer otra cosa, que hay que llevar a otro lado. Creo que ahí hay una cuestión importante. Ese... dos citas. Iván Illich, ¿no? Hablaba, digamos, del pensamiento radical con una marca profundamente latinoamericana, ¿no? El profeta de Cuernavaca, ¿no? Hablaba de desescolarizar las sociedades, ¿no? En un sentido de una radicalidad, ¿no? Que iba en contra de las credenciales educativas, del mercado educativo y todo. Aguas ahí, ¿no? Porque detrás de eso, ¿sí? Detrás de la retirada del Estado puede estar, y seguramente está, el mercado dispuesto a ofrecer, ¿no? Otro tipo de distribución del saber. Yo creo que ahí hay que pensar con el Estado. Y esto a propósito de las autonomías universitarias. Celebremoslas, cuidémoslas, pero también creo que esa autonomía universitaria, ¿sí? Tiene que ser pensada de manera articulada con proyectos políticos que vayan por el Estado, ¿sí? No es una pelea al margen de eso. Yo creo que hay que ir por el Estado. Creo que la universidad tiene que articular políticamente. Si quiere ser una universidad del pueblo, tiene que dar una pelea dentro del Estado, ¿no? Tiene que ocupar posiciones de Estado. Tiene que ser gobierno, también lo digo así. Por lo menos vengo de una tradición política, ¿no? El peronismo, que se piensa así, que se piensa como un partido de Estado. Y quería recuperar a Simón Rodríguez, ¿sí? Cuando a inicios del siglo XIX, una escena muy potente, ¿no? Ellos llegan, Simón Rodríguez y Simón Bolívar, recorren Europa juntos, ven coronar a Napoleón, emperador de más de media Europa, y en el Monte Sacro, en Roma, ¿no? Frente a esa escena, juran libertad a América. Simón Bolívar desciende del Monte Sacro para cumplir con ese mandato por la vía militar, y Simón Rodríguez lo hace por un camino infinitamente más ondulado, sinuoso, ¿no? Que es el de la pedagogía. Y Simón Rodríguez nos lega un mensaje que para mí sigue teniendo una potencia pedagógica tremenda, que es inventamos o erramos. Que no es rechazar el pensamiento europeo o el legado europeo, sino hacer con eso otra cosa. Parece que hay, en la cifra de la invención, algo que como latinoamericanos, latinoamericanas, caribeños y caribeñas, podemos seguir pensando, simplemente. Muchas gracias. Bueno, como buen cubano iba a terminar diciendo, como dice Martí, es erudicción frente a naturaleza. En esa oposición al pensamiento argentino-centrado, porteño-centrado de Sarmiento, él en aquella oposición a Civilización Barbaria, en su ensayo en Nuestra América decía, es erudicción frente a naturaleza. Es nuestra propia naturaleza y nuestras propias formas de conocer y de actuar en esa realidad que vivimos. Es un poco el... Gracias. 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 Gracias.